26 de diciembre de 2017, primera lectura, Hechos 6. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con el que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30 En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tu, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa. Por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Evangelio Mateo 10 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos viendo cuando matan a San Esteban, el primer mártir cristiano, después de que Jesús ascendió al cielo y mandó su Espíritu Santo y los discípulos salieron a predicar la palabra de Dios. Y hermanos, lo que me llama la atención de la palabra de Dios hoy, dice aquí que lo empezaron, lo sacaron, se fueron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo empezaron a apedrear afuera de la ciudad. Hermanos, aquí vemos como la gente le empezó a tirar piedras para matarlo. Y hermanos, se me viene a la mente que estas personas le tiraban piedras que se encontraban en el camino para matarlo, para acabar con él. Y a nosotros, hermanos, tal vez nunca nadie nos apedrea así como como a San Esteban. Pero a nosotros nos pueden apedrear de otras formas, especialmente los que estamos tratando de seguir a Cristo, los que estamos de dar lo mejor por el Señor. a veces a nosotros tal vez nos van a tirar piedras, pero de palabras, palabras que van a herir nuestro corazón, palabras que quieren desanimarnos, palabras que quieren destruirnos, palabras que quieren tumbarnos, tirarnos, para que nosotros no sigamos a Dios, para que no sigamos a Jesús. y a veces estas palabras vienen de personas muy cercanas a nosotros, a veces es nuestra pareja, a veces son los hijos, a veces son personas en el trabajo, a veces son en la misma iglesia, a veces puede ser hasta de un sacerdote, puede ser de quien sea, hermanos, de quien sea podemos recibir pedradas, porque a veces el enemigo nos quiere tumbar, nos quiere destruir y a veces está esperando que nosotros con una palabra nos ofendamos, con una palabra nos sintamos mal, con una palabra sintamos que que con esa palabra es suficiente para destruirnos. A veces las personas tal vez se puedan reír de nosotros, nos puedan decir cosas como mira nomás, tú que tanto vas a la iglesia y nomás no cambias, o tal vez a nosotros, a ustedes que escuchan el evangelio del día, tal vez alguien les pueda decir, mira nomás, escuchas el evangelio todos los días y nomás no cambias, eres el mismo o peor. Y a veces estas palabras hermanos hieren nuestro corazón, nos hacen sentir que que no estamos cambiando, nos hacen sentir que no estamos haciendo nada bueno. Y a veces hay personas que se alejan de Dios, que se alejan del camino porque piensan que en realidad no están cambiando, pero estos son flechas del enemigo para tumbarnos, destruirnos, para desanimarnos. También hay otras palabras que nos pueden decir, a veces algún sacerdote tal vez nos pueda ofender, tal vez alguien de la iglesia, si alguno de ustedes está en grupos de oración, algún grupo de rosario, algún grupo de la biblia, algún grupo de cualquier tipo de grupo en la iglesia, tal vez eres catequista, eres sacristán, tal vez eres ayudas por allí en algún ministerio, tal vez alguien del mismo grupo puede decirte algo que te puede dañar, que te puede ofender, pero acuérdense hermanos, de estas pedradas que le tiraron a San Esteban para matarlo, entonces acuérdense de estas pedradas que nosotros vamos a recibir en forma de palabras, en forma de desánimos, en forma de flechas del enemigo, pedradas del enemigo para destruirnos, para desanimarnos de seguir a Dios, entonces hermanos, así como lo que hizo San Esteban, él oró por sus enemigos y le dijo al Señor, le dijo Señor Jesús recibe mi espíritu, Señor no les tomes en cuenta este pecado, nosotros debemos orar por esas personas que nos ofenden, por nuestra familia, por todas esas personas que a veces nos hacen sentir mal, debemos de orar por ellos, porque sabemos que no tienen el amor de Dios, sabemos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, oremos por ellos para que Dios los cambie, los sane, los libere, entonces hermanos aprendamos hoy de la vida de San Esteban que así como le tiraron piedras a él a nosotros también de vez en cuando nos van a tirar piedras para ver cómo reaccionamos para ver tal vez el enemigo está probando nuestro orgullo está tocando nuestra soberbia está tocando que tanto aguantamos que tanto estamos dispuestos a ser humillados para seguir a Jesús hermanos entonces la respuesta ya la sabemos levantar nuestras manos hacia el cielo y pedir a Dios por esas personas que a veces nos ofenden Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo te doy gracias Padre del cielo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quieras revelar Al Hijo le conoce solo el Padre y Él es la prueba de su amor Así te ha parecido bien gracias por revelarte al que sencillo Señor Así te ha parecido bien gracias por revelarte a la gente sencilla Con tu inmenso amor te diste a conocer a la gente sencilla con tu inmenso amor te diste a conocer a la gente sencilla vengan vengan a mí si están cansados y yo les haré descansar carguen con mi yugo mi carga es ligera y mi yugo llevadero será si 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 así te ha parecido bien gracias por revelarte al que sencillo Señor tú 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 con tu inmenso amor te diste a conocer a la gente sencilla tú tú Señor con tu inmenso amor te diste a conocer a la gente sencilla tú tú Señor n te as 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 Gracias por ver el video.